Desde su inauguración son muchas las personas que diariamente visitan la recién remodelada pileta ubicada en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Muchos son los turistas que nos visitan en esta época del año y para quienes las mejoras realizadas en la Plaza de Armas se han convertido en un gran atractivo. Yo vengo de Temuco, ando con mis vacaciones, veraneando con mi familia. ¿Qué le parece la pileta de la Plaza de Armas? Muy bonito, muy bonito, bonito, excelente, buenos arreglos ha tenido el alcalde y que siga haciendo arreglos acá en la... para el sur. No, bonito, muy lindo. Sí, no, los cambios han sido pero favorables para Ozono. Me encuentro súper lindo. Cada vez que vengo hay un cambio y eso es bueno, es porque se está progresando acá a Ozono. Nosotros estamos maravillados aquí con la piscina, muy linda. ¿Y eso? ¿Unas bonitas vacaciones? Muy bonitas y que me gusta que vayan arreglando cosas acá en Ozono porque nosotros todos los veranos venimos. No, me parece súper lindo, es algo atractivo para la gente que viene de afuera. Una pileta que en pocas partes se ve, porque ahí igual en Temuco tenemos una pero no así tan linda como esta. Así que es súper linda. Asimismo, quienes residen en nuestra ciudad se muestran optimistas y entusiasmados con los arreglos y avances que tiene Ozono. Me parece un atractivo súper bueno y una distracción para todos porque de repente tenemos pocas oportunidades de distraernos acá en Ozono. Así que hay que salir afuera o a las playas y eso hay que tener vehículos de repente cuando hay hartos niños y no se puede. Así que lo encuentro súper lindo. Y bien por el alcalde, que está haciendo cosas nuevas y entretenidas para todos. En los alrededores de la plaza se puede ver a familias y a grupos de amigos que disfrutan de sus últimos días de vacaciones en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!